Gracias por continuar en Gerencia para Todos y seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web. A continuación, vamos a nuestra sección Liderazgo para Todos con Alejandro Nieves. Bienvenidos a la sección Liderazgo para Todos. Soy Alejandro Nieves. Hoy le voy a hablar acerca de la difícil tarea del liderazgo. Lograr que un grupo de personas alcance con éxito un objetivo común no es tarea fácil. Así, requiere aplicar todo el potencial posible a nuestra disposición y una dosis considerada de honestidad, sensibilidad hacia los demás y un profundo compromiso con la justicia. Actualmente, en virtud de que las organizaciones se están volviendo redes descentralizadas, más que entidades jerárquicas, los líderes se están alejando de la autoridad formal y del ejercicio indiscriminado del poder. Porque en cualquier actividad, cada vez menos personas pueden forzar o controlar mucho. Con el derrumbe de las jerarquías, las organizaciones formales están siendo reemplazadas por sistemas abiertos y descentralizados, lo que constituye un nuevo reto para los líderes y sus perspectivas de acción. Nunca antes las organizaciones habían necesitado tanto de que los líderes formularan nuevas respuestas para enfrentar la complejidad y la incertidumbre. Sin embargo, si prestamos atención a lo que actualmente está cambiando hoy, podemos saber hasta cierto punto qué debemos hacer mejor en el futuro. Las organizaciones más exitosas en el futuro serán aquellas que entiendan seriamente y lo sostengan mediante la acción que su ventaja competitiva se basa en el desarrollo y crecimiento de su personal. Y para esto se necesitan maestros más que ambos y formadores más que comandantes que puedan dominar los tiempos cambiantes y turbulentos que vivimos, aprendiendo a liberar el potencial de otros, dándole el empoderamiento para tomar decisiones y para que estas últimas se constituyan en una diferencia significativa para la organización. En un ambiente que les dé libertad de expresarse tan abiertamente como puedan, les enseñe las lecciones más nuevas y les muestre cómo autocomprometerse con su trabajo y les dé nuevas maneras de mirar el mundo. Sin embargo, el tránsito hacia el empoderamiento de las fuerzas de trabajo constituye una amenaza para algunos y un reto para todos. Con menos jerarquía y más participación, ¿cómo lograremos mantener el consenso de la gente? Bien, eso se logra a través del poder de la visión que resulta una herramienta crítica para hacer que las organizaciones avancen hacia el futuro. Visión de la que hablaremos en una nueva entrega de Liderazgo para Todos. Recuerda, el liderazgo es para todos. Gerenciaparatodos.com finaliza esta emisión invitándote a seguirnos en Arroba Gerencia Todos, formando equipo productivo en la nueva mágica FM 99.1 con la dirección general de Enzo Cacela, en el control técnico Luis Salazar, en la producción y gerencia creativa Luis Bozo y Alejandro Nieves. Les habló Rafael Nieves, certificado de locución 10173, productor nacional independiente 26588. Les deseamos un productivo día.